¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, Administración con Alan. En el día de hoy vamos a estar viendo una de las escuelas de la administración, la cual va enfocada a la corriente del neohumanismo-relacionismo. Bien amigos, entrando en materia, si eres administrador de empresas o has empezado a estudiar esta carrera, en algún momento de tu vida tendrás que leer sobre las diferentes escuelas de la administración. Es por eso que en este video te voy a hablar sobre la corriente neohumanista, la cual es integrada por diferentes autores como lo son Douglas MacGregor, que ha hecho un aporte importante mediante la teoría de los estilos básicos de la administración, el cual él dividió en teoría X y teoría Y. También otro autor importante en esta corriente es Abraham Maslow, con su jerarquía de las necesidades o como normalmente lo conocemos, que es la pirámide de Maslow. Pero de eso estaré hablando en otro video. Por lo que el turno para hablar hoy es del señor Douglas MacGregor y su teoría X y teoría Y. El señor MacGregor, a lo largo de sus diferentes estudios, pudo hacer varias comparaciones. Estas comparaciones las hizo principalmente por las formas tradicionales como se conoce la administración. Y a partir de realizar estas comparaciones, pudo llegar a una conclusión. Esta conclusión es básica, es entendible. Él nos dice que el ser humano, mediante su propia naturaleza, es decir, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, cómo sentimos, cómo pensamos, nuestra cultura, además de nuestras experiencias, mediante todo esto podemos ejercer una gran e importante influencia a la organización en la que estamos. Él propone, óyase bien, un equilibrio entre las necesidades del trabajador. Estas necesidades del trabajador las podemos entender mediante la pirámide de Maslow, la cual les estaré hablando en un próximo video. Además, cuando ya ese video esté, va a estar apareciendo el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Y además de las necesidades del trabajador, este equilibrio también hay que conseguirlo en las empresas mediante la participación activa del trabajador en la fijación de los objetivos. Si nos damos cuenta, este enfoque surge de la administración por objetivos. Según lo que nos dice Douglas MacGregor, es que las personas no satisfacen sus necesidades en los empleos. Es decir, no están conformes ni con el sueldo, ni con los días de descanso, ni con las horas de trabajo, ni con horarios flexibles, ni siquiera con el reconocimiento a la tarea que realizan dentro de las organizaciones. Entonces, estos sentimientos que se generan en el trabajador derivan en unas conductas como lo son pasividad, indolencia, falta de responsabilidad. Y obviamente, esto conlleva un escaso rendimiento de productividad en las labores que realiza en la organización El Trabajador. Sin embargo, MacGregor propone unas diferentes alternativas como solución a esta problemática para que el trabajador pueda ejecutar las labores de forma que se sienta a gusto. Ahí es entonces cuando él propone la administración por objetivos, de lo que ya les había comentado anteriormente. Mediante esta administración por objetivo, básicamente se trata de eliminar los criterios tradicionales que normalmente aplica la administración o que aplicaba la administración, el cual tiene como principio fundamental considerar a la autoridad como el medio central, como el todopoderoso en la organización, como esa punta de lanza efectiva que te va a permitir, te va a guiar y te va a enfocar hacia la eficiencia que es indispensable para que logres las metas que se te han propuesto. Es entonces cuando el señor MacGregor postula entonces las dos teorías, la teoría X y la teoría Y. La teoría X va enfocada en la administración tradicional. La teoría Y se enfoca principalmente en la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿qué es teoría X y qué es teoría Y? Bien, teoría X es que las empresas a través de sus políticas, de su cultura y de su estructura presentan algunas características, como primero que todo que el ser humano es una persona por naturaleza perezosa, indolente, que poco le importa lo que sucede a su alrededor, que no siente o que no se preocupa por las cosas que están ocurriendo, que además el trabajo o las actividades que le toca realizar le desagrada realizarlas y que si las puede evitar, pues no va a dudar en hacerlo. Otra característica que la teoría X dice de los trabajadores es que estas personas deben ser dirigidas, controladas, manipuladas, obligadas a trabajar. Es decir, según ellos, tienen que ser personas casi que amanestrados como un animal porque una persona no tiene conciencia o no es capaz de comprender la importancia de su labor y de los objetivos que debe cumplir. También nos dice que a los trabajadores les disgusta la responsabilidad, que prefieren ser dirigidos, es decir, que prefieren tener una voz de mando siempre y que son poco ambiciosos. Pues esta teoría es un poco fuerte para lo que podría ser un trabajador y pienso yo que es una teoría que se enfoca principalmente en lo que pudieron ser otros tiempos donde la figura de un jefe era casi como la de un emperador dentro de la organización. Pero bien, ya que conocimos la forma tan fuerte en que esta teoría se refiere a la persona que trabaja, ahora es momento de conocer la teoría Y. Esta teoría nos habla de otros aspectos, de algo totalmente distinto a lo que acabamos de ver. Nos dice que al ser humano le agrada el trabajo, que las personas no son pasivas por naturaleza, sino que de algún modo se han vuelto así por las mismas estructuras de las organizaciones, porque las organizaciones han propiciado que sea así de esta forma. De algún modo puede que sí, puede que si lo analizamos tiene razón. Nos dice también que la responsabilidad, la capacidad de ser proactivo, de desarrollar el potencial y la disposición para dirigir nuestras conductas hacia las metas que podemos tener en una organización, se encuentran latentes en todo ser humano y esto es algo que es coherente. También nos dice que es responsabilidad de la administración desarrollar las potencialidades de cada trabajador importante y que hace parte en la actualidad de recursos humanos. También nos dice que la administración debe ser capaz de brindar las herramientas, de establecer las condiciones en el entorno para que los trabajadores sean capaces de alcanzar su potencial dentro de la organización, para que logren los objetivos y las metas que se han propuesto para estas personas en la empresa. Bien, finalizando entonces, MacGregor considera que la teoría Y, esta última teoría de las que le he hablado, es la más adecuada a lo que se aplica dentro de los empleados en una organización. Sin embargo, nos dice también que para él ambas teorías son ciertas según el grado o las condiciones o la capacidad intelectual de madurez de entendimiento que pueda tener ese trabajador, que pueda tener esa persona para asimilar la responsabilidad, las funciones que tiene a cargo dentro de la organización y las circunstancias específicas que cada organización propone. Por lo que el directivo tiene que tener sentido común para evidenciar cuál de estas teorías es la que se debe aplicar en su empresa. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Ha sido un gusto traerles un tema más de administración. Espero que les haya gustado. Espero que dejen su like, que se suscriban y nada, pronto un tema más de administración. Hasta la próxima.